Bueno, aquí estamos en OpenOffice y vamos a hacer una tabla donde vamos a poner qué haríamos si no tuviéramos ninguna obligación, ¿vale? Entonces le puedo dar aquí al menú insertar, tabla, o también tengo aquí un menú en la barra de herramientas para insertar una tabla. El nombre es lo de menos, pero vamos a poner Vibro. ¿Cuántas columnas va a tener? De lunes a un lunes, son 7 columnas, más 1, más 2. Y filas, ¿cuántas va a tener? Vamos a poner, 4 filas, vamos a seguir a poner. Lo primero que hago yo con las tablas es rellenarlas. Y luego las pongo bonitas, ¿vale? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cámaras, domingo. Voy a repartir el día en varios, de 8 a 11, fíjate lo que pasa. Cuando pongo de 8 a 11, se cree que es una fecha y me pone 8 del 11 de 2006. Porque si me voy a tener que inventar algo, voy a poner 0,8, 2.00 a 11, 2.00. ¿Vale? No me preocupo ahora mismo, entonces lo voy a poner como 1.00. Luego de 11 a 2.00. Luego de 2 a 4.00. Luego de 4.00 a 7.00. Luego de 7.00 a 10.00. Y luego de 10.00 a 2.00. Ahora, ¿qué haría yo de 8 a 11? Pues yo haría, como lo llamamos, desarrollo mental. Vamos, estudiar de toda la vida. Yo haría esto. Tú no sé lo que harías, yo estudiaría. Y por el año de año me apuntaría por la UNED al curso y yo estudiaría. Y de 11 a 2 haría desarrollo físico. Haría deportes, pero distintos deportes. ¿Sabes copiar y pegar, no? Control-C, control-V, control-V, control-V. No voy a especificar. Pero, voy a dejar el domingo libre. Y el desarrollo físico puede ser muchas cosas. Uno tiene que hacer baloncesto, el gimnasio. Otro tiene que hacer padel y correr. Daría rincón. Aquí sería, descanso y domingo. ¿Sí? Ahí le salí bien. Sí, igual. Sí, un poco de... Te levantaré un poco antes. De 4 a 7, de 9. Te estudiaría. Yo creo que son 6 horas, tienes dos campos. ¿Ves? Y luego haría un poco de deporte. Y, por la noche, ¿qué haría? ¿Vale? Que daría para hacer cosas divertidas. Con mis familias, con mis familias. Yo haría eso. Y el domingo, ¿por qué no pongo nada? Un día para hacer lo que hiciera. Un día para hacer lo que hiciera. Sin ninguna medida. ¿Vale? Aquí me salgo una fila, ¿no? Voy a eliminarlo. Selecciono. Le doy al botón derecho. Finan. Eliminar. ¿Vale? Cuando no encuentre salgo, siempre salgo con derecho. Luego, me falta una fila encima. ¿Por qué te falta una fila encima? Para poner el título. ¿Vale? Voy a seleccionar toda esta fila. Le doy al botón derecho. Finan. 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 Ahora voy a hacer un punto fin. Lo que es. Selecciono. Toda la fila. Le doy al botón derecho. Y le doy a. Celda. Unir. Celda. Unir. Celda. Lo que hace es. Unir todas las celdas. Celda. Unir. Debo tener. Mi vida ideal. ¿Si? Una vez que he rellenado la tabla. Voy a arreglar algunas cositas que no necesito. Selecciono. Le doy al punto para dejarlo un poco. Y. Por ejemplo. Esto está muy feo. Que si. Voy a poner la letra un poco más pequeño. El blue. Y la encarga. El tramo cerchera. Demasiada grande. No le gusta nada el pico del otro. Le doy al lado. El del otro. De la caminada. El tramo cerchera. Debo hacer un poco creativo. Un poco creativo. Y luego. Hay letras y文ica. que como no tienen, son americanas, no tienen las CIDES, como son las letras con CIDES, un poco raro. No pasa nada. Podría chupar alguna tecla no esparada en internet, o usar la tecla en internet. Y una cosa que a mi me gusta mucho, son los colorines. Polorines, como le pongo polorines? Me voy a dar a ver, barra de herramientas, tablas. Hay una barra solo para los tablas. Se pueden seleccionar, ponerle el borde, ponerle el borde fondo, que cosa más fea, bordeón, borde roce, no es. Ah, pero mire, este borde no es el borde de las perlas. Miren, se queda un bordecito por ahí. No, este es el borde. Formateado automático, que es un botón que, en la hora de verlo presentado, se permite poner un fondo, de alguno que tiene predefinido. Y, en la hora de verlo presentado, vamos a hacer un borde. Vamos a seguir con la mía. y ya no vas con un mismo lo que haces es para también podemos centrar todas las celdas igual y los bordes color líneas de mancha también puedes elegir que sean las celdas y seleccionas todas estas lo que tú le vayas queriendo poner hazme que quede bonito nada más por lo menos se te dice color líneas de mancha pero bueno has aprendido lo que tiene esta fe que sea que sea que sea que sea que sea ¡Gracias!